Vamos a continuar y dice la siguiente noticia, la distopia sanchista, la realidad paralela en la que vive Pedro Sánchez. Dice, la distopia es un término utilizado para describir una realidad paralela. Supone una reflexión sobre dos mundos contrapuestos en la que algunas personas pueden estar intentando mezclar en beneficio propio unas cosas con otras. Normalmente la sociedad distópica es la que se crea con ánimo de influir en la sociedad real y así se ha convertido en un género literario y cinematográfico. El sanchismo ha empezado la campaña electoral con su pretensión de hacernos creer que lo ocurrido durante estos cinco años, desde la moción de censura del 2018, no ha sido lo percibido por los ciudadanos, sino que ha sido una simple realidad paralela. Por eso Sánchez va a recorrer las televisiones, radios y medios escritos para que los españoles entendamos cuál es la realidad y no caigamos la trampa de la realidad paralela fabricada por la malvada derecha con su chistera y puro que ha deformado la realidad. El mensaje ya está lanzado para la incredulidad de muchos, empezando por el antiguo jefe del gabinete de Sánchez, Iván Redondo, el cual aún se está riendo del nuevo eslogan Monclovita. Lo que ha pasado durante estos cinco años es que Sánchez nunca ha mentido y negarlo es pura distopia. La realidad es que ha cambiado de postura. Pues ahí lo tenemos, amigos, Pedro Sánchez, que va yendo por televisión, se hace entrevistas él mismo, Pedro Sánchez con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez a suministros, es el ridículo ya más absoluto. Directamente Pedro Sánchez va a ir a un debate y va a debatir contra Pedro Sánchez, porque es que puede debatir, porque es capaz de decir una cosa y la contraria. Es capaz de decir que conviene una pactonada y a la vez decir que va a pactar con Billu, como lo ha dicho recientemente. Es capaz de decir que su mar es un partido con el cual no puede dormir tranquilo y luego directamente dormir muy juntitos y muy abracaditos en Moncloa. Señor Juan de Dios, este hombre tiene la cara de cemento armado. Es capaz de decir cualquier cosa, ya que no tiene ni ética, ni moral, ni principios. Y lo estamos viendo durante estos cinco años, pero ya la campaña electoral. Intentar vendernos que no ha hecho lo que ha hecho, que no ha hecho los pactos de la vergüenza que ha hecho con la basura política de Europa, yo creo que ya es una falta de respeto total al ciudadano. Bueno, es el reflejo de una persona profundamente mentirosa. El mentiroso lo que intenta es cada vez mentir de forma más audaz. Y en este caso la forma más audaz de mentir es, él ha necesitado de Billu, de ETA, para mantenerse en el gobierno. De hecho, ETA y Billu han dicho que precisamente estaban imponiendo la hoja de ruta al gobierno. No es algo que diga yo, es lo que ha dicho Otegi, que fue condenado por colaborar con la banda terrorista ETA. Y evidentemente, pues Pedro Sánchez niega lo que ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cualquier ciudadano que no tenga, pues oiga, que no esté muy atento a la actualidad política, pues de primeras un presidente de gobierno, un presidente de España, pues no es normal que mienta. El problema es que sí que tenemos un presidente del gobierno que miente, que pacta con ETA, que dice que no va a pactar con los comunistas de Podemos y lo hace, que dice que va a defender al débil y lo único que hace es aumentar la carga tributaria que tiene. Yo es que, de verdad, cuando estaba oyendo a Yolanda Díaz diciendo que hay que reducir la jornada laboral, oiga, ¿por qué no reducen inmediatamente los impuestos y supone que el trabajador, el trabajador, no el rico, el trabajador tiene inmediatamente un incremento del sueldo, a lo mejor del 20 o del 30 por ciento? ¿Por qué no hacen una reducción del gasto público y dan inmediatamente una subida de sueldo que no supone ninguna carga absolutamente para nadie? Lo único que exige es que el gobierno realmente gestione eficazmente los recursos y reduzca los gastos. Sencillamente. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos nunca se aplican ni la verdad ni se aprietan el cinturón. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio es para aquellos que dicen que ellos defienden. Todo el esfuerzo y el sacrificio es para la gente más necesitada, aunque ellos dicen que los defienden. Mienten, mienten, por la mañana, por la tarde, por la noche, viven en la mentira, viven en la mentira.